En 2022 pasaron cosas, muchas cosas. Presentamos el RHD 8200 en Expo Agro. ¡Todo un éxito! Ganamos el Cita de Oro en Palermo. Una caricia al alma del equipo. Recertificamos las normas ISO 9001-2015. Otro gran logro colectivo. Nos premiaron como PyME por capacitar a estudiantes de escuelas técnicas. Gratificante, hermoso. Volvimos a Uruguay con nuevas propuestas y nuevos desafíos. La satisfacción de la tarea cumplida. Participamos en eventos en Colombia e Italia. Aprendizaje total. En 2022 nos volvimos a poner la camiseta para jugar el Mundial. Exploramos nuevos mercados y afianzamos lo que ya teníamos. Sí, estamos preparados para jugar en primera. Promediando el año, atravesamos un gran dolor colectivo. Descansa en paz, querido Juan. Crecimos en capacidad instalada, en nuevas máquinas y herramientas, en metros cuadrados, en equipo de trabajo, en cantidad de agentes de ventas. ¡Guau! ¡Qué año! ¿Que si lo haríamos de nuevo? ¡Claro que sí! ¡Siempre! Porque somos lo que hacemos. Somos quienes lo hacemos. Y somos el por qué lo hacemos. Gracias a todos por el trabajo, el compromiso, la convicción de que hay un propósito que nos une a todos. Que nos enorgullece. Somos Pierre Santi. Buenas cosechas. Buenas cosas. Los que es un propósito. ¿Qué es un piloto de